Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El Dr. Gilberto Martínez. Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a tu programa en pareja. Yo soy el Dr. Gilberto Martínez y como todas las noches me da mucho gusto estar contigo para platicar de temas, temas interesantes, temas de la vida, temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestras relaciones íntimas, personales, de pareja, nuestras relaciones de la vida diaria y también temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra sexualidad. Así es que, pues yo estoy muy contento de estar contigo nuevamente y que nos permitas llegar hasta, pues hasta donde te encuentres. Si vienes regresando del trabajo o vas hacia él o estás en él a través de tu automóvil o si ya estás en casita disponiéndote a escuchar un buen programa de radio, pues muchas gracias por sintonizarnos. Hoy te invito a que nos acompañes. Vamos a hablar sobre el trastorno limítrofe de la personalidad en la pareja. Bien, vamos a ver qué es, vamos a ver cuáles son sus causas, vamos a ver cuáles son sus síntomas, vamos a ver si tiene tratamiento, cuál es. Así es que te invito a que participes con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios, tus opiniones, tus dudas, tus preguntas, marcando el 3122-1190 y 3647-1883. También nos puedes mandar un mensaje por WhatsApp al 3310-119-0712. Lo repito, 3310-119-0712. Y si lo deseas, también nos puedes escuchar a través de nuestra página web www.radiomujer.com.mx. Y como ya es costumbre, quiero agradecer a este gran equipo que hace posible el programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos, hoy tenemos a Arturo Cervantes. Muchas gracias, gracias por hacer posible este programa. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y bueno, pues esta noche me complace mucho en tener aquí en cabina, fíjense que vamos a hablar del trastorno limítrofe de la personalidad en la pareja, pero también vamos a hablar de un documental y esto se lo vamos a explicar a través del programa que se ha hecho, de qué se trata este documental que se llama Lejos del Sentido. Tendremos aquí a la directora del documental y a una de las actrices. Así es que interesante el programa del día de hoy y pues para ya no estar con más preámbulos, quiero agradecer su presencia aquí en cabina a la doctora Samanta Segoviano Camargo. Ella es médica especialista en psiquiatría. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias por estar aquí en el programa. Bien, también agradezco a Olivia Luengas, directora del documental. Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien también. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y también agradezco a Liliana Luengas. Ella es actriz. Liliana, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias. Te agradezco. No soy actriz, soy personaje porque en el documental no actuamos, pero me gustaría ser un día actriz. Gracias. Bueno, lo que pasa es que cada uno es actriz en su propia vida, no es actor en su propia vida. Gracias, gracias Liliana por estar aquí en el programa. Bueno, este, viene también, bueno, la doctora Segoviano viene de la asociación, ¿verdad? Humanamente. Así es. Brevemente, doctora, ¿qué es Humanamente para que nos organicemos bien? Sí, con mucho gusto. Humanamente pertenece a una red nacional, es una zona de asociaciones civiles, se encuentran prácticamente aquí, Liliana sabe más, en casi todos los estados de la república. Cada estado tiene su nombre y es una red que se llama Voz por Salud Mental. Aquí se llama Humanamente. Humanamente, Voz por Salud Mental es una asociación civil dedicada a impartir cursos a familiares o a pacientes con enfermedades mentales crónicas, principalmente trastorno bipolar, depresión crónica, trastorno límite, trastorno obsesivo compulsivo. Y se capacita a la familia para que sepan de qué se tratan estos padecimientos y sepan cómo actuar frente a sus familiares, a sus familiares que son los pacientes. Y hay también talleres que se imparten a los pacientes para que conozcan la enfermedad que padecen, que tengan mucha información, se armen de muchos elementos para que tengan mayor control y estabilidad, que es lo que se desea. Bien. Qué importante es incluir a todo el contexto familiar para saber responder también ante cierta entidad nosológica mental, ¿no, doctora? Así es, porque desafortunadamente, y esto es más bien lo más frecuente, hay mucho estigma. Estigma es rechazo, discriminación hacia las personas con enfermedad mental. Se les atribuye también que son voluntariosos, o sea, que tienen falta de voluntad para estar bien. Hay muchos mitos alrededor, principalmente que no están enfermos, que son conductas con las que manipulan o controlan a la familia, y entonces se les enseña a tanto familiares y a pacientes que no es así, que son enfermedades, o sea, como una enfermedad propia del cerebro, como cualquier órgano del cuerpo, para que, pues, acepten la enfermedad y se apegan a los tratamientos que se les recomiendan y la familia acompaña a los pacientes en este proceso. Que sería el primer paso importantísimo, ¿no? La aceptación. Así es. Es difícil. Se sabe que, por regla general, un paciente psiquiátrico, cuando les diagnosticamos cualquier tipo de enfermedad, pueden pasar de 5 hasta 10 años en que acepten la enfermedad, y esto implica, pues, que se llevan casi la mejor década de su vida. Así es. Sin tratamiento y, pues, sufriendo, padeciendo esa condición de vida, ¿no? Sí, complicándose cada vez y por lo mismo más difícil el tratamiento, se elevan costos y a veces llega a ser casi imposible lograrlo si no se tiene la psicoeducación con la familia y con el paciente. Sí, bien. Pues, bueno, el día de hoy vamos a hablar de uno de estos problemas, de estos trastornos mentales. El tema que nos tiene aquí el día de hoy es el trastorno limítrofe de la personalidad. Sí. Doctora Samanta, ¿qué es este trastorno? ¿En qué consiste? Sí, es muy difícil, incluso todo el día estuve pensando cómo poderlo explicar, porque si de por sí es difícil determinar qué es una enfermedad mental, más difícil es poder explicar qué es un trastorno de personalidad. De forma normal, para empezar a hablar del trastorno, tendría que especificar primero qué es la personalidad, y la personalidad es la forma en la que somos cada individuo, y como dicen, pues, aunque se escuche muy típico, todos somos únicos e irrepetibles, principalmente porque tenemos rasgos de personalidad, un rasgo, para que se imaginen más o menos, es como si fuera un color, entonces, por así decirlo, mi color podría ser una combinación entre rojo, tinto, amarillo, verde, que serían rasgos, de otra persona podría ser violeta, morado, blanco, negro, etcétera, y cada color vendría a ser un rasgo de nuestra forma de ser, podría ser introvertido, extrovertido, tímido, sociable, aislado, etcétera, y esto es normal, porque esto forma parte de la personalidad. Sin embargo, en un trastorno de personalidad, precisamente, se sabe que esta variabilidad en la forma de ser, afecta a la persona, porque se vuelve un patrón rígido de comportamiento, de pensamiento y de emociones, por lo tanto, sus conductas van a tener mucha dificultad para poder relacionarse con los demás, y ahorita explico un poquito más, ahora sí, sobre el trastorno. Muy bien, aprovechamos para que nos mande la doctora al primer corte comercial. Bien, estamos hablando, trastorno limítrofe de la personalidad, ¿qué es?, ¿cuáles son sus causas?, ¿cuáles son sus síntomas?, bueno, pues llámenos, tiene alguna pregunta o algún comentario, 3122-119-3647-1883, nuestro WhatsApp 331019-0712, vamos a un corte y regresamos. En pareja, seguimos en pareja, en el 1040, Radio Mujer. Bien, continuamos aquí en su programa, en pareja, hoy hablando sobre trastorno límite de la personalidad, y bueno, este trastorno es una afección mental por la cual una persona tiene patrones prolongados, de emociones turbulentas o inestables, y estas experiencias interiores a menudo los llevan a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas con otras personas. Platicando con la doctora Samantha Segoviano Camargo, especialista en psiquiatría y médica de la Asociación Humanamente, sobre lo que es ese trastorno. Bien, este es el trastorno, ¿cómo se diagnostica este trastorno, doctora? Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes llegan a consulta con el psiquiatra después de haber visitado muchísimos médicos generales, psicólogos u otros médicos especialistas, porque llegan principalmente diciendo que a pesar de los tratamientos que les ofrecen no mejoran, principalmente del estado de ánimo, que les dicen, tiene una depresión y no ha mejorado, sigue triste y a veces está como si nada, o también a veces llegan derivados por psicólogos que ven parejas, porque este tipo de trastorno en una relación de pareja, la persona afectada por él, son personas con problemas con el control del enojo, con problemas de pensamiento, pueden ser personas muy celosas, pueden ser personas que suponen cosas que no son o malinterpretar las reacciones de su pareja, tienen dificultad tremenda para tolerar la frustración, es decir, si les dicen ahorita no puedo, es como lo peor que les podrían hacer, porque aparece otro síntoma que es el problema en el control del enojo, pueden llegar a ser muy iracunas, al grado de intentar abandonar a la pareja, tienen miedo de que las dejen o a veces los dejan, o amenazas de quitarse la vida, si me dejas, si nos divorciamos, etcétera, son relaciones muy caóticas de pareja, principalmente con la persona con TLP, también sus relaciones con hermanos, padres o amigos muy cercanos o hijos se vuelven muy muy difíciles por esta misma dificultad que tienen para controlar sus emociones y tener visiones alternas a las propias, es decir, como si sintieran que tienen la razón y no hay más oportunidad, entonces son personas que nos las derivan principalmente psicólogos, porque comentan a pesar de las reglas de la terapia no las pueden seguir y necesitamos que lo vea el psiquiatra, la mayoría de las personas que llegan con nosotros llegan precisamente con este temor al psiquiatra, les hacemos un historial médico de sus relaciones de pareja, de sus estados de ánimo y detectamos que existen por lo menos cinco síntomas de los nueve que se necesitan para hacer el diagnóstico, si los detectamos les vamos dando poco a poco la información de que tienen este tipo de trastorno, porque si se lo decimos de golpe es muy impresionante que la persona lea lo que tiene porque generalmente el pronóstico no es muy bueno, implica muchos años y se asustan y pueden abandonar tratamiento, entonces vamos con mucha calma. ¿Qué significa no es muy bueno? ¿Quiere decir que la persona aprenderá a vivir con este trastorno o se curará definitivamente? Sí, es una enfermedad crónica incurable, al igual que todas las enfermedades psiquiátricas, no hay ningún tratamiento que cure y precisamente eso se hace, se les educa para que conozcan la enfermedad, reconozcan los síntomas cuando los estén presentando, los controlen, llamen a su médico o a su psicólogo en caso de crisis para evitar que haya daños a sí mismos o a otra persona y que se apeguen al tratamiento, que no suspendan sus terapias, sus medicamentos ni sus visitas médicas, porque esto va a ser para siempre, prácticamente para siempre. Correcto, es una condición en donde el paciente tendrá que aprender a vivir, a aceptarse y a conocer su enfermedad. ¿Cuáles vendrían a ser los factores predisponentes para este trastorno, doctora? Son múltiples, principalmente, aunque no se ha demostrado, hay un factor genético importante, es decir, a veces hay en ciertas familias tendencias a que varios miembros de las familias en generaciones, abuelos, tíos, padres, lo presenten, entonces puede haber un factor de herencia, no se ha descubierto bien. También se cree que puede ser una crianza con problemas en el apego, es decir, con ciertos grados de violencia, maltrato, abandono, descuido. También puede ser por el medio ambiente del pequeño, del niño, esta es una enfermedad que se desarrolla desde la infancia y los síntomas aparecen al inicio de la adolescencia o los adultos jóvenes. Entonces, es una mezcla de todos estos factores que se asocia principalmente al TLP. Son factores de riesgo, aunque en sí no se ha demostrado realmente que lo produce. Bien. ¿Prevalencia hombre-mujer? Sí, es muy alta, principalmente de una población general, si nos fuéramos a cualquier plaza aquí de la ciudad, si tomamos 100 personas, solo una o dos van a tener este trastorno, si juntamos 10 personas que tengan este trastorno, por lo menos 8 van a ser mujeres y 2, o tal vez uno va a ser hombre. Se cree que también es por factores culturales, que hay conductas más permitidas como a los hombres, la impulsividad, el consumo de sustancias, etcétera, y no son muy bien, no son bien vistas en mujeres y eso hace que también a consulta acudan más mujeres que hombres. O sea que hay muchos hombres que lo tienen, pero no está diagnosticado. Así es, así es. Sí, es muy difícil porque no van a ir a consulta, incluso son conductas permitidas, como beber, manejar en exceso, ser agresivos, ¿no? Este, el machismo, ¿no? Sí, etcétera, cosas que si una mujer lo empieza a desarrollar, se llama la atención y la llevan al psicólogo, ¿no? O al doctor. Sí, cómo no, ya me imagino. ¿A qué edad empiezan a aparecer estos síntomas? ¿Lo podemos ver desde la infancia o ya en la juventud? Bueno, en el presente, desde hace menos de una década, se ha visto que aparecen muchísimos adolescentes presentando este tipo de conductas que pudieran confundirse con la adolescencia, pero la adolescencia tiene un patrón normal de impulsividad, de inestabilidad del ánimo, a veces pueden estar enojados, tristes, que es típico de la adolescencia, pero en adolescentes que están desarrollando trastorno límite de personalidad son muy intensas las emociones, la impulsividad es muy alta y entonces ese es un problema porque los padres pueden pasar desapercibido y creer que se les va a quitar cuando se les quita la adolescencia y no es así, entonces la edad de aparición es la adolescencia, pero la sociedad en general pasa desapercibido y al psiquiatra termina yendo ya hasta los 20 años, 20 y tantos, ya muy tarde. ¡Qué bárbaro! Entonces esto realmente es un problema, el hecho de que se pase tanto tiempo sin que se le dé un diagnóstico y una atención adecuada, ¿no? Así es. ¿Qué tanto esto puede mermar su calidad de vida? Muchísimo, porque el TLP se puede desarrollar, empezar a dar síntomas desde la adolescencia, 12, 13, 14 años, y el paciente tal vez va a tener un problema muy serio en conducción, consumo de sustancias, problemas de pareja, dificultad para mantener un empleo, la escuela, y es cuando ya van a terapia tal vez a los 25 años, pero ya llevan 10 años por lo menos con serias consecuencias donde ya perdieron grados de estudio, capacitación, han perdido parejas, etcétera, y sí las secuelas son muy altas. Ajá, bien. Bueno, pues ahí está. Los síntomas, doctora, estabas hablando hace un ratito un poco de ellos, ¿cuáles vendrían a ser? Son nueve, pero principalmente se necesitan cinco para hacer el diagnóstico, aunque es muy difícil porque se puede confundir con depresión, ansiedad, trastorno bipolar o alcoholismo o adicciones, pero pueden ir de la mano. Entonces, un paciente con trastorno alimentario de personalidad, la mayoría tienen por lo menos dos o tres diagnósticos aparte del trastorno límite, entonces es muy difícil. Entonces voy a mencionar cinco síntomas que podrían parecer a los que están escuchando como normales, ¿verdad? Ese es el problema que parece que es normal. Uno sería inestabilidad en el estado de ánimo, pueden estar muy tristes o normales o muy contentos, como sin un motivo aparente. Otros síntomas son problemas con el control del enojo, son personas muy explosivas, muy iracundas, difícilmente, es como si les dijeran, esa persona es tan difícil que la tienes que tratar con pincitas, porque de cualquier cosa se puede enojar. Otros son relaciones con los demás complicadas, con pocos amigos, son personas difíciles de tratar y por lo mismo se van tornando difíciles, se relacionen con parejas principalmente. Otros síntomas son impulsividad muy marcada, pueden consumir drogas, manejar sin precaución, sin usar cinturón, muy acelerados, gastar mucho. Otros síntomas son ideas recurrentes de muerte o de suicidio. Cuando se sienten muy desesperados o tienen una crisis de enojo, de mucha tristeza, fácilmente pueden pensar en no tenía sentido en mi vida, quiero morir o incluso intentar quitársela, cortarse, tomar pastillas y estas urgencias principalmente son los que los llevan con nosotros o al hospital. Y otro síntoma es, son ideas ambivalentes, se llaman pues, pero es como ven las cosas blanco o negro, no hay término medio, o me quieres y estás conmigo y si no estás ahorita que te necesito es porque no me quieres o incluso me odias. Son extremistas, en un momento determinado están bien conmigo y en otro momento no quieren saber nada de mí. Serían estos dos principales y la conducta de muerte principalmente, eso es lo más peligroso, lo que lo hace más grave. Ok. Y que como bien nos lo mencionas, puede estar asociado también o puede estar concomitante con otro tipo de trastornos, ¿no? Sí, con depresión y ansiedad y esto pues empeora muchísimo los síntomas porque una persona con trastorno límite en un buen momento que esté del trastorno puede estar tranquila, pero si tiene depresión va a estar triste, entonces esto lo hace doblemente doloroso para la persona y para quienes están cerca de ellas. Están cerca de ellas, bien. Bueno, pues vamos a nuestra siguiente pausa comercial. ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario? Pues es momento de llamar y hacerse llegar su pregunta a nuestra invitada especialista el día de hoy, la doctora Samantha Segoviano. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 nuestras líneas telefónicas aquí en cabina y nuestro WhatsApp 33, 10, 19, 0, 7, 12. Lo repito, 33, 10, 19, 0, 7, 12 es nuestro WhatsApp para que usted nos pueda mandar un mensaje y hacer llegar sus opiniones. Vamos a un corte y regresamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040. Radio Mujer Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y esta noche, bueno, pues tengo aquí casa llena platicando con la doctora Samantha Segoviano Camargo con Olivia, directora de un documental que ya nos va a platicar, lejos del sentido y Liliana que es personaje de este mismo documental. Así es que es una noche especial. Tenemos aquí el abordaje de lo que viene siendo el trastorno límite de la personalidad y cuáles son sus manifestaciones y también algunas manifestaciones ocultas, ¿no? Que pueden ser asociadas también a otros trastornos como bien de ser trastornos de ansiedad o una depresión o un trastorno bipolar y que con esto, pues, se dificulte el establecimiento de un criterio diagnóstico oportuno para que la persona pueda tener un tratamiento adecuado y sobre todo una calidad de vida personal pero también en sus relaciones, ¿no? Así es. Pudiéramos decir que este trastorno es un trastorno relacional, doctora. Sí, por completo. Sí, este, cuando nosotros tenemos nos llega un paciente con trastorno límite inmediatamente pensamos que tenemos toda una familia de pacientes no nada más al paciente y entonces es invitar a la familia con calma porque también la familia está afectada la mayoría de las veces y no quieren participar quieren que les aliviemos al paciente, ¿no? Y no es así y entonces vamos con calma para que sean un soporte para nosotros y ayuden a su familiar. Bien, entonces por un lado es importante el apoyo y el soporte familiar en el tratamiento, ¿no? Sí. Te iba a decir en la recuperación pero bueno, es en el tratamiento en el tratamiento que se les va a otorgar a este tipo de casos, ¿no? De situaciones. ¿Qué otro tratamiento se les puede ofrecer a estos pacientes? Sí. De entrada los pacientes que tienen este diagnóstico necesitan saber que si hay no vamos a decir curación pero puede haber una mejoría impresionante que vale la pena invertir tiempo, dinero y esfuerzo y esfuerzo en el mismo porque incluye principalmente sesiones de psicoterapia especializadas en trastorno límite de personalidad. No cualquier terapia va a servirles. Ese puede ser un error que hay pacientes que van a un psicólogo sin saber si sabe atender estas enfermedades y terminan peores, ¿no? complicados y pierden ahí muchos recursos. Entonces, la terapia que más funciona y que científicamente está comprobada es la dialéctica conductual. Es un estilo de terapia muy formal. La terapia cognitivo conductual también y también la terapia de enfoque psicodinámico. No es psicoanálisis, es diferente. Cualquier tipo de este, cualquier estilo de estas terapias es efectivo. Son citas por lo menos cada semana durante por lo menos dos años sin falta a menos que el paciente vaya mejorando. Se pueden ampliar las citas a cada 15 días. Les tenemos que decir que esto va a tomar muchos años, por lo menos dos en que logren estabilidad, aunque van a ir mejorando cada vez, ¿no? Y el medicamento es súper importante porque aquí utilizaríamos antidepresivos, tranquilizantes, medicamentos para la psicosis en caso de que se necesite o tratamientos médicos con fármacos especializados en ayudar a mejorar la depresión. Si la presentan ansiedad o alguna adicción que tengan además del trastorno límite, se mandan a grupos de AA a donde corresponda. Es un tratamiento muy complejo, pero si se lleva a cabo y se siguen las indicaciones es muy, muy efectivo y principalmente casi igual de importante es el tratamiento con la familia. De ahí que las asociaciones como Humanamente se encargan de dar talleres especiales a familiares para tratar estos casos y sepan cómo ayudar y qué no hacer que a veces es ayuda pero que perjudica. Sí, claro, claro, cómo no, hay que también saber qué no hacer en determinados casos. no toda situación tiene el mismo curso ni tiene el mismo tratamiento entonces pues es importante conocer el trastorno o la enfermedad con un nombre propio y con un apellido para que entonces el entorno también sepa cómo actuar referente a este tipo de situaciones. sí, se les da mucha capacitación tanto al paciente y a la familia para reaccionar en crisis que es lo que más padecen cuando los pacientes tienen crisis la familia entra en caos porque no saben qué hacer terminan llevándolo al psiquiatra al psiquiátrico al hospital no saben qué hacer terminan desgastados desmotivados y sin esperanzas entonces capacitarlos para el manejo de la crisis a familia y al paciente es un factor muy importante porque con una buena educación psicoeducación así es el término correcto se logran disminuir las crisis hasta un 70 80% y eso genera esperanza y motivación en la familia y el paciente que sí van a tener mejoría importante bien, correcto bueno, pues ahí está ¿qué tal cuestiones de pronóstico doctora? el pronóstico es bueno si se atiende con un tratamiento especializado en equipo junto con psicólogo y psiquiatra que estén capacitados en el manejo de trastorno límite y es terriblemente malo si el paciente no acude a consulta no sigue las indicaciones si la familia no participa en la recuperación el pronóstico es muy malo porque lo que sigue es el deterioro agresiones violencia intentos suicidas adicciones etcétera entonces es muy malo si no se atienden pero pero muy bueno con la atención adecuada ok ahí está bueno pues entonces el tratamiento tiene que ver con farmacoterapia con terapia individual y terapia familiar si se requiere y de pareja también y de pareja también claro para entender para que el miembro de la pareja también conozca y sepa qué es lo que está pasando con con su pareja así es bien bien bueno y a partir de todo esto se crea un documental si un documental que se llama lejos del sentido buscando la anormalidad bueno pues tengo el placer de contar aquí en el estudio aquí en cabina con la directora de este de este documental olivia muy buenas noches nuevamente te saludo platícanos un poquito cómo fue la idea de hacer un documental lejos del sentido buenas noches de nuevo gracias la idea surge a partir de que cierra por segunda ocasión bueno no por segunda ocasión cierra el segundo hospital psiquiátrico en el que el personaje del documental era internado durante sus crisis y en este documental concretamente se aborda el tema de cómo Liliana supera las crisis en casa o con los recursos que hay a la mano o al alcance y sobre todo con el apoyo de la familia bien ¿cuál es el mensaje que tratas de dar con este documental? más que un mensaje me interesa compartir esta historia porque partiendo de que la enfermedad mental está llena de estigma el tema no se habla y por lo tanto fue el caso como de los personajes del documental como de otras personas que después conocí a través de mostrar fragmentos durante el proceso de la realización donde había mucha gente que necesitaba hablar del tema y que además se sentía como que no se sentía sola que se acercaba a decirme a mí me pasa igual tenemos un familiar con un problema similar y no sabemos qué hacer entonces sí más que el mensaje es compartir esta historia para hacerle ver a la gente que que no que no tiene nada de malo sufrir una tener un diagnóstico de este tipo y que y que es importante hablarlo bien este documental me estabas platicando se va a presentar en algún evento importante sí el documental se estrena en el festival internacional de guadalajara en marzo los días 10 11 12 y 13 de marzo tenemos una página en facebook que se llama lejos del sentido por donde próximamente estaremos compartiendo los horarios y las funciones y bueno tuvimos tenemos la suerte de estar participando en dos secciones que es la sección mexicana y la iberoamericana correcto pues muy bien ahí está lejos del sentido si usted quiere verlo este documental respecto a lo que viene siendo un caso de trastorno límite de la personalidad que en un momento más también tendré la oportunidad de platicar con el personaje que interpretó o que 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 interpretó este caso en particular lejos del sentido informes para ver estas esta cinta este documental es a través de la página la página de facebook de facebook próximamente estaremos informando sobre horarios y cedes ok y entonces la página de facebook es lejos del sentido lejos del sentido muy bien bueno pues ahí está vamos a nuestra última pausa comercial regresando voy a platicar con el personaje de este este documental lejos del sentido que además también es poseedora de el trastorno límite de personalidad así es que bueno pues yo le invito a que participe con nosotros nos haga llegar sus comentarios sus opiniones 31 22 11 90 36 47 18 83 y si lo desea mandarnos un mensaje vía whatsapp puede hacerlo con mucho gusto no importa que nos dé o no su nombre 33 10 19 0 7 12 para este este asunto este tema el día de hoy o lo que usted nos quiera opinar está abierta nuestra nuestras redes para que usted se haga presente vamos a una pausa comercial y continuamos experimenta conoce descubre y siente en pareja en pareja seguimos en el 10 40 radio mujer bien pues seguimos platicando el día la noche la noche del día de hoy sobre trastorno límite de la personalidad y antes de irnos a nuestra última pausa comercial pues estaba platicando con olivia luengas ella es directora del documental lejos del sentido buscando la anormalidad un documental que habla precisamente de un personaje que tiene este este tipo de trastorno y me estabas comentando algo muy interesante que yo quisiera que lo compartieras con nuestro auditorio este olivia si pues es tuvimos la oportunidad de ser invitados a un foro llamado good pitch que lo que hace es promover o acompañar los documentales con temas sociales hacia una campaña de impacto esto quiere decir que no solo se vea la película sino que también tenga un fin o impacto como tal en la sociedad y así fue como yo me acerqué a voz pro salud mental buscando un respaldo porque yo puedo hablar desde el punto de vista de la realización pero no desde el punto de vista psiquiátrico o médico entonces me acerqué ahí y mi hermana Liliana quien es la protagonista del documental le comenté de la asociación y ellos dan un taller que se llama tierra a la vista que ya estaba buscando con mucho ahínco desde hace tiempo y vino a tomar el taller y pues nada se quedó aquí ya trabajando en la asociación que bien es mi vecina ahora que bien me da mucho gusto ahorita antes de pasar a platicar con Liliana que ella es el personaje de este documental quiero dar salida algunas llamadas que nos están llegando terminación 6748 dice hola vivir con un joven así es confuso desconcertante y complicado cómo contactar con los especialistas gracias por estos invitados se abren las posibilidades de vivir mejor si gustan hablar excelente pregunta el primer contacto fácil que sería a qué me refiero fácil que no que no va a ser tan costoso porque este tratamiento puede ser muy costoso es acercarse a la página de facebook de búsquenlo así vos prosalud mental jalisco vos pros vos con z vos prosalud mental jalisco correcto o asalme que es el hospital psiquiátrico de jalisco por parte de la secretaría de salud pero principalmente en la asociación ahí van a saber ayudarle orientarle invitarla a los talleres canalizarla con un psicólogo psiquiatra que sean capacitados en este tipo de problemas perfecto muy bien terminación 4635 dice felicidades anticipadas por el cortometraje lejos del sentido por favor pasen despacio los datos de la doctora samanta segoviano saludos afectuosos adriana camarena nuevamente quieres dar los datos de humanamente si es buscarlo en la página de facebook es voz por salud mental jalisco o también pueden poner humanamente jalisco ahí nos encuentran habemos varios psiquiatras ahí yo puedo darles mi número de teléfono celular para también cualquier información contactarlos sería triple 3 48 61 295 otra vez triple 3 48 61 295 y me pueden mandar un whatsapp y con gusto les canalizó la asociación perfecto muy bien hola soy hermano de la doctora psiquiatra samanta invitada de hoy del programa en pareja y quiero decirle que toda su familia estamos muy orgullosos de ella mi nombre es fernando segoviano camargo y que gracias a ella y su especialidad la familia ha vivido mucho mejor excelente programa tenía que ser verdad muy bien es difícil ser psiquiatra y hermana e hija muy difícil tienes que escoger tienes que escoger que rol si me tocó ser me tocó intentar ser psiquiatra pero fracasé entonces ahora soy hija y hermana con mucho gusto para la familia si claro para los demás soy la psiquiatra de todos si aparte pacientes hay muchos pero familia nada más hay una estaba a punto de perderlos que bueno muy bien pues gracias a fernando por su llamada bien y bueno tengo también aquí en cabina al personaje de este documental lejos del sentido buscando la normalidad ella es Liliana Liliana como como te fue haciendo este este personaje platícanos hola buenas noches gracias por la invitación me fue me fue como me ha ido en la vida fue como fueron casi cinco años cuatro casi cuatro años tú tienes trastorno límite de la personalidad si tengo un trastorno límite de la personalidad desde diagnosticado desde los 22 años pero con con este ya era visible desde los siete casi casi yo sentía como ya este esta descripción de la palabra anormal yo ya la la conocía en carne propia desde niña y bueno la historia del documental es es una historia sufrida es una historia de dolor pero también es una historia de amor y de esperanza en la que mi hermana se dedicó a seguirme cuatro años y le agradezco porque no sé creo que es el primer documental en el que una directora se fija en en alguien de su familia como para exponer no la digamos no la inmundicia que vive sino en que se transforma ese sufrimiento entonces es una mirada amorosa de ella hacia mi hacia mi historia y creo que que pudiera contar todo lo que he vivido sufrida pues pero lo más importante de esta película es conocer que que con amor con apoyo de la familia derribando los estigmas que nos que nos paralizan a los enfermos mentales podemos cambiar transformar el dolor o el sufrimiento en esperanza cosa que a veces yo yo no no creo no siento a veces que se me nubla todo y no puedo tener esperanza pero el hecho de que mi hermana haya hecho esta película me va a recordar cada día como de lo que estamos hablando aquí como no definitivamente que si como tu dices un documental que manda un mensaje de amor de esperanza y sobre todo rompiendo las barreras los estigmas que tienen que ver con personas que viven este tipo de condición de condición mental como te ha ido a ti viviendo con este trastorno vivir con un trastorno así no no te va bien a mi no me ha ido bien me ha ido mal pero te vuelvo a decir no importa lo mal que me haya ido sino las posibilidades que esa que esa manera de vivir me está ofreciendo ahora el estar expuesta ante los ojos de los que nos van a ver en el festival es un es un momento importante porque no solamente mi hermana me va a mostrar a mí sino que al mostrarme yo va a salir a flote que somos más que somos mucho más los que estamos así y que pertenecemos a este mundo y que tenemos las mismas oportunidades sí y que tenemos que echarle para adelante porque somos los únicos que podemos ir aunque la familia nos ame y tengamos el apoyo de mucha gente tenemos que ser nosotros los que decidamos vivir sí definitivamente qué bonito mensaje Liliana yo te te agradezco mucho que también tengas el valor que tengas también esta mirada puesta precisamente hacia adelante hacia el futuro para mandar mensajes a todas aquellas personas que que les hace falta tener voz ¿no? esta voz como dice el eslogan de la asociación bro voz pro salud mental algo más que quieras agregar Liliana nada pues agradecerles aquí a la estación a mi hermana por haber puesto el tema sobre la mesa a la asociación de humanamente porque me está me está cambiando la vida su principal apuesta es la reinserción la rehabilitación a través de la reinserción laboral el 70% de las personas que trabajamos ahí tenemos un diagnóstico psiquiátrico y bueno pues es agradecerle a la vida agradecerle a todo el mundo y ahora disfrutar el momento de la de la exhibición que nos acompañen todos los que los que puedan lanzarse a los cines eso con eso me quedo disfrutarlo también queda la parte de disfrutar todo un esfuerzo todo un trabajo realizado y sobre todo con una labor y un mensaje tan 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 importante y gracias a Samantha también que es un psiquiatra particular muy bien muchas porras doctora estamos ya en un minuto nos vamos algo que quieras concluir que se acerquen a cualquier lugar donde les ofrezcan ayuda además de humanamente está CAPSI que es una asociación que está ahí por 8 de julio Salme el hospital San Juan de Dios las líneas 060 de la policía es intervención en crisis gratuita siempre hay psicólogos que antes de determinar que cierta persona es mala o inapropiada puedan pensar que tal vez esté padeciendo mentalmente y necesite apoyo de quienes lo quieren muy bien teléfonos de contacto para humanamente de humanamente o quieres dar el tuyo el mío es celular es triple 3 48 61 295 otra vez triple 3 41 triple 3 48 61 295 muy bien ella es la doctora Samantha Segoviano Camargo médica especialista en psiquiatría Olivia muchas gracias felicidades por el documental muchas gracias y gracias por la invitación muy bien Liliana nuevamente muchas gracias gracias por estar aquí gracias a usted muy amable y buenas noches gracias gracias a humanamente por haberme visitado a través de los invitados que tuve la noche del día de hoy le agradezco el favor de su atención yo soy el doctor Gilberto Martínez gracias